Esta familia está desesperada porque a más de 3 mil kilómetros de distancia llora la pérdida repentina y temprana de uno de los suyos. Lloran la muerte de Robinson Muñoz, un joven líder de San Javier que ayudó a su comunidad al punto de ser candidato a la JAL de su barrio. Un joven de 30 años que quiso buscar un mejor futuro, pero la muerte se la atravesó en el camino y nadie supo por qué ni qué pasó. Que había ingresado un hombre y que sin mediar palabra accionó su arma y la descargó en la persona de Robinson. ¿Cuál es la petición que ustedes están haciendo en este momento exactamente? ¿Qué es lo que necesitan y cuánto necesitan para poder traer el cuerpo? Bueno, ayudas de toda clase, ayudas económicas y si hay un abogado o alguien que tenga contactos y que nos pueda ayudar, estamos recibiendo todo tipo de ayudas. Como lo mencioné anteriormente, era el sostén de su familia acá. Usted le hizo una promesa a su hermana, a la mamá de Robinson. ¿Cuál fue esa promesa? Yo le prometí a mi hermana que su cuerpo estaría acá en Colombia. Por eso acudimos a los medios de comunicación, por eso estamos usando redes sociales, que la gente nos apoye y que no se nos olvide, que nadie está libre de que le suceda algo como esto. Hoy por ti, mañana por mí. Esta familia está desesperada por cumplir esa promesa a la madre de Robinson, darle el último adiós en su tierra, en su barrio, con los suyos. Por eso están encomendados a Dios y a la colaboración de aquellos que puedan sentir tal vez empatía con el dolor de una familia que no estaba preparada para afrontar una tragedia de esta magnitud. Gracias. 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 Gracias.